¡Aquí es la Iglesia de San Juan! ¡Aquí es la Iglesia de San Juan! Señor Arcovisto, señor Rector de esta real Iglesia del Santísimo Cristo del Salvador, religioso y seminarista, queridos arquicofrades, señoras y señores presentes. El Salvador, entre los valencianos, daríamos la posibilidad de... El Salvador les esparció las monedas y les portó las mesas, y a los que vivían las palomas les dijo, Y tal estoy aquí, los discípulos se acordaban de lo que había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Lo primero en ser cristianos no es que nos tenemos que salvar a nosotros mismos, sino ser conscientes de que hemos sido salvados por el Señor. El Señor le da mucho más. No solo se acordará de él. Hoy estarás contigo en un paraíso. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! que nos acompañe de un gran problema de tu voz.